Aquí estamos con Juan Estrada, va a pelear Román Chocolatito González este sábado en Sports Arena. ¿Cómo te sientes campeón ahora aquí en el press conference? Pues muy bien, muy motivado ya que no me había tocado ver a mi rival. Estuve frente a él y es un peleador más chico que yo. Sin duda alguna es un peleadorazo, no? Estamos muy motivados para que yo llegue el día de mañana para el mensaje y el sábado para la pelea. Mencionaste que es el campeón, está considerado como los mejores del mundo, libra por libra. ¿Qué vas a hacer el sábado para ganarle a este peleador? Así es, es un peleador, es mi campeón mundial, es un peleadorazo. Sabemos que es el peleador, como quien dice, libra por libra, pero sabemos y tenemos bien estudiados dos meses que estudiamos el chocolate. Yo creo que va a ser una pelea muy dura, tanto para mí como para él. Sí, con la diferencia que yo vengo con la mentalidad de ganarle y llevarlo al campeonato para mí. El chocolate tiene velocidad también, poder en los puños. ¿Qué vas a hacer para que no te pegue? Igual es boxeo, a todos nos tocan golpes. Yo soy más rápido que él, lo he visto, soy más rápido que él. También es pego duro, yo creo que va a ser una pelea muy dura para ambos y no va a salir con la mano de nadie. También Marquez y Villore ya están aquí. Si ganas, yo sé que estás enfocado con Chocolatito, pero si ganas, ¿te gustaría pelear el ganador de esa pelea? Así es, lo primero para pasar esta prueba y si ganamos con todo el favor de Dios y retar al peleador de Marquez o Villore que gane en retarlos y llevarnos a una pelea muy dura para ambos. Ok, muchas gracias Juan Estrada y buena suerte este sábado. Gracias. Gracias.